... ¿Estás contenta con tu clase? Estoy muy contenta con mi clase porque he vuelto otra vez a tener niños de primero que hacía ya muchos años que no estaba con ellos y la verdad que me llevó una gran sorpresa y alegría ¿Te gustaría estar de nuevo con nosotros? Bueno, me encantaría estar de nuevo con vosotros porque aunque esté muy contenta con mis niños y niñas de primero a vosotros es que tengo muchísimo cariño porque es que hemos estado tres cursos enteros y hemos pasado tantas cosas juntas, divertidas y hemos aprendido tanto que os sigo echando muchísimo de menos Ya sabéis que siempre estáis conmigo aquí guardaditos ¿Estarás mucho tiempo en este cole? Pues yo espero hasta que me jubile como poco hasta que me jubile si todo sigue como va esas son mis expectativas ¿Tienes algún alumno preferido? Uy, yo tengo muchos alumnos preferidos Es que fíjate, aquí tenía el año de... empezamos 26 y ahora tengo mi clase que son 18 y lo voy sumando y lo voy sumando, así que tengo alumnos y alumnas preferidos porque es que ya te digo que se guardan en mi corazón para siempre ¿Trabajan bien tus alumnos? Pues es que tengo tanta suerte, ya sabéis que desde que me cambié de cole he vuelto a ser una maestra súper feliz porque en este cole he encontrado unas niñas, unas niñas y unas familias que siempre están por ayudar a su hijo, a su hija y a todo lo que hacemos en el cole que tanto vosotros y vosotras como los niños que tengo este año de primero trabajan estupendamente ¿Te acuerdas de nosotros? Todos los días y estoy deseando veros lo que pasa es que tenemos unos horarios un poco complicados pero bueno, por lo menos los del comedor que sí nos vemos a los demás los ratitos que nos pusamos en el baño o así en los bailes y esas cosas ¿Te gusta trabajar en este colegio? Este colegio para mí ha sido una luz ¿Te gusta participar en algún deporte en tu tiempo libre? Bueno, ya sabéis de mi vida, vosotros sabéis más que nadie de mi vida Lo que más me gusta ahora mismo y lo que más practico es el spinning pero me gusta el voleibol, me gusta esquiar, me gusta ir a la montaña ¿Qué querías ser de pequeña? Lo que soy, quería ser maestra Tuve una seña que pasa como os pasa a vosotros Si tenemos unas personas que nos enseñan y nos transmiten su pasión conseguimos nosotros tener pasión por ello Entonces yo tenía una seña que me encantaba como trabajaba la educación física y desde que era chiquita pues era lo que quería ser de mayor ¿Qué clase te gustaría tener el próximo año? Hombre, ya me gustaría tener los mismos niños que tengo este año porque he empezado con primero y ya cuando empieza uno un trabajo tiene que terminarlo así que tendría que tener segundo por lo menos para terminar con ella y si no, si no, si la seño Mari Carmen no va a estar pues y la seño Rafita un poco aquí me vengo yo estupendísima con vosotros y vosotras ¿Qué ha sido maestra que te hubieras dedicado? Uy, qué difícil Eso lo tengo tan en duda No sé Tuviera que ser algo relacionado con el deporte Algo que estuviera relacionado con el deporte entrenadora, árbitra, no sé, algo así Así que no para Ha sido un regalo veros y disfrutar este ratito y lo que podamos compartir, aquí estamos